Santa Fe, chis Nah, fam, 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 fam No me suena la cosa, yo Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo A, ah, boom Estamos en Santa Fe, lo tengo que ver Como un rival, pero está bien Nah, yo en la primera te voy a eliminar Entiendo que vengas acá solamente pa' fracasar Todas las veces que viviste, vos a mí me viste ganar No para dejarlo una pedo Quieres rapear en el juego Solamente rapeas con miedo Sincero, no vas a pleno Yo que me entreno cuando prendo mi juego voy aplastando a tu ego Centrismo va para lo mismo, pero no entiendo el realismo Mi habilidad, mi calidad es cantidad pa' matar a tu sismo Raperos que no puedes, no entiendes, no tienen El nivel más heavy, yo rap nos llevo en los ADN Este es un tipo que se fuma un pasito Y quiera, quiera re loco del vaso pa' fumar su rico Free, si eso no es lo tuyo Así que no lo hagas para matar tu careta Mamá por tu rap por orgullo Yeah, 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 yeah Ey, yo lo mato a este retrasado Enfrente de la gente quedas solo, cuate bravo Cada vez que vine yo lo vi ganar por eso Y doy la cara solamente para cambiar resultados Mi rapito es bravo ¿Crees que remita, asesino? Bueno, andate para otro lado Si yo rapeé, me siento tan grosso Me llevo un porrita y me repega Estás re celoso No me puedas, no me gusta, me flora Y así es que no hay que seguirte en la peracola El que dice este Si vos te la piste, voy a ser genial Aunque aceptarla te cueste, vos me agarrás Pero ni de casualidad Si yo muestro que soy el maestro del freestyle Yo soy un samurai, a mi no me alcanzan Trapeo a la mitad Y ni siquiera fui a mi, me puedo ganar Vamos a la vuelta Te voy a matar, no podés conmigo porque yo sí que te castigo en el momento Que demuestro que estoy contento con mi habilidad Te va a faltar, tanto rap Y yo puedo largar, hoy te retiras Pero bueno, por lo menos yo lo pudiste intentar Y te vas, yo sí que te retiras Lo intentaste pero fracasas Viste que yo lo comento, yo vivo de locos Y vos te intento, por eso estoy acá Yo puedo atacar, voy a disparar, te voy a apuntar Yo que yo sé cómo te salta la tira Así me alejo y tu gente campira No puedes conmigo si yo lo compiro Por palabras que rimos, seguro delirán te digo Seguramente que rimos Y entonces yo a volteo maldigo, que dice este es un total Yo sé que me puedo matar Que me podré disparar Sin siquiera mirar y por lo que dispara No se puede comparar conmigo No me quiero en esta final Que nunca necesitan la necesidad Y tu parada conmigo Vino, 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 vino Vino, 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 vino ¿Qué pasa? en suivo, vamos rapeando el street Ola, i, 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 i Ahora levantamos un estremo cuando vemos como te golpeamos Quiero empezar la pierna pero muy poco para mí Que son incomodo y acá lo como dábamos Pero ahora es una trama, si? Quiere ponerse a rapear en un street ¿Qué pasa? Fumo con su semanza el cínico Cuando te conocía, era granoso, todo tímido Que se te la boca, ves que lo rapeas y no le pegas al beat Este es un chico, no pito un frito, pero yo se disloja ¿Qué pasa? Vamos a mi nilo, filo, giro y del hilo Te encontro tu hilo, no te aspiro, si respiro, mi estilo es tranquilo Por eso es vecino Cuando le pegamos, ¿qué pasa? Y otro desgracia, no se van a la casa, se practican en la plaza Pero después a la noche el baile nos haga falta ¿Qué pasa? Que encaja, mi rap se relaja y el chico no es maya Vos sos una carta de mierda que no siempre está guardada en la baraja No me hagas ¡Bien! Pero es uno a uno Ah, 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 shit Jurado, estamos ready A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos otra réplica, hermano Va la vuelta de Piper Dame esa pista, Tino ¿Qué pasa? El rap siempre improvisado, otros quieren rimar pero se quedan frustrados. El Nasher dice que cambia el resultado, pero te digo mi compañero no juega la suerte de tu lado. Así que no te confíes, no tengas confianza, porque a los raperos yo no le doy venganza. Me voy bien este juego, siempre voy más primero y más potente. Y te juro por el ego, no estoy ciego, es diferente, yo solamente, y te utilizamos, te aplastamos con el rap que te aniquilamos. Jugamos muy prolijo, por eso me dirijo, cuando hablo de rap es mi trabajo, yo me exijo. Te tiro tantas frases, yo juro que va y desespera, si no lo hiciste en la anterior conversa, ¿por qué lo vas a en la tercera? Si no te sale, y con razón a mi me sale matarte por ganas y dejo en el cielo. Enggú. Ya yo 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 yo. Eh eh.illa si, dice así dice así. hela si este es de la gente que rapee necesita chuta garraja. Bien rapeado pero mi Dios que se Porque solo sos una pelotuda que rapeas bien pero solo es la primera La que das te retiras, perdi la tortura Quieres pisar mi ego tus horas no alcanzan su altura Crees que rimes yo rompo tus ataduras Porque yo sé bien rapear y siempre necesitas tortura Es más, si yo no me enojo, no te hagas espiola Que ayer estabamos ranchando y no tenias ojos Así que, no porque estabas logado No, eso es una cosa, otra cosa está quebrado Mi rapa alegrando es la que suena mas improvisado Para que lo escuche, lo dese mucho, lo mire improvisado Me haces gestos, sos un molesto Yo no dependo de la sal, yo dependo de mi talento No, 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 no ¡Vámonos! Es una réplica muy innecesaria ¡Vámonos! Ok, jurados, estamos ready Ahora sí, en la cuenta Tres, dos, uno Pasa en la siguiente ronda